Podemos tener expectativas demasiado altas o demasiado bajas Algunas personas podrían esperar la perfección mientras que otras no esperan suficiente El problema de cualquier tipo de lista Como el anterior, es que podemos exigir lo imposible de otra persona Claro que las cualidades básicas espirituales y del carácter deben estar presentes Pero no podemos esperar que la persona sea perfecta Esa criatura no existe en este planeta De manera que sea razonable No des tu brazo a torcer en las cosas grandes Pero da una oportunidad para que el carácter mejore Lo importante es si la persona con quien vas a casarte Está o no dedicada a Cristo y está dejando que Dios obre en su vida Para llegar a aparecerse más a él Otro consejo práctico No escojas a alguien con la idea de que podrás alterar Trásticamente su carácter después de la ceremonia oficial Debes estar preparado para vivir con esa persona aunque nunca cambie No escojas a alguien con la idea de que van a ser